Son cinco puertas en las que tendremos que trabajar para que haya seguridad, pero sobre todo también los caminos rurales. Vamos a tener más cámaras de seguridad en los caminos rurales que llegan a Aguascalientes. Vamos a tener una policía capacitada de carreteras, policía estatal, para que pueda blindar a la gente y empresarios o las personas que salen a otros estados de la República, hacer un convenio con nosotros, gobernadores, para poder tener más tecnología en las carreteras que vienen o que van hacia otros estados o que vienen a Aguascalientes, y sobre todo esa coordinación en las carreteras con el Ejército, que es lo que hemos estado pidiendo debido a que no hay Policía Federal de Caminos. Calvillo con Jalpa, y bueno, tendremos los caminos rurales también protegidos, más las otras tres que ya hicieron. A pesar de que vivimos en el Bajío, casi al norte del Estado, del país, para mí, representa un Estado de los primeros lugares, pero sobre todo el primer lugar. Yucatán, Campeche, que es el primer o segundo lugar de acuerdo a las estadísticas nacionales, y después Aguascalientes, nos lo dejaron en el tercer lugar, en donde estuvimos participando, también yo como Presidenta Municipal, y creo que Aguascalientes con la industria que representa Aguascalientes. El otro día comentaban de que aquí somos el segundo lugar donde viven las personas más ricas de todo el país después de Nuevo León, donde tienen calidad de vida. Pues tenemos que seguir protegiendo, y es un Estado en donde sé que también la gente con la participación ciudadana nos ha ayudado. Es un Estado donde tenemos que ir avanzando. A pesar de que estamos en el tercer lugar en seguridad pública, tenemos que ir avanzando y bajando los índices delictivos en nuestro Estado. Tendremos que hacerlo y tendremos que trabajarlo todos los días.